¡Americanas! ¡Combia! ¡Combia! Ahí viene la cabellona y tiene ganas de bailar Y meñando su cadera esa luna empezó a danzar Que le hablan rueda y huepaje, que le hablan rueda y huepaje Que le hablan rueda y huepaje, que le hablan rueda y huepaje ¡Y! 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 La gente ahí hace al vorot, a Chipacron, a Ana Nomingo Y le gritan los muchachos, cabellona, ven pa' acá Que le hablan rueda y huepaje, que le hablan rueda y huepaje Que le hablan rueda y huepaje, que le hablan rueda y huepaje ¡Zambo! 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 Para Mato y Nacional con cariño Vamos viendo su pollera como el viento al cañaveral Con Irene de Cundampera todo el mundo hace bailar Que le hablan ruedas y huepajé, que le hablan ruedas y huepajé Que le hablan ruedas y huepajé, que le hablan ruedas y huepajé ¡Gracias!